¡Hola a todos! Soy Focumero y esto es Focumero Gaming. Estamos aquí un día más en la campaña de Gorbath con Melfos. Ya sabéis, como siempre, con una pestañita de vida, una uñeja y estamos en un duro enfrentamiento. Creo que era la hueste de Volk, el líder de Moria, contra bastantes de Mordor. Y aquí se decide bastante, porque hay que proteger a nuestro aliado, ya que es el más fuerte en cuanto a facción de la campaña actual. Y si damos un golpe duro a Mordor, pues aún bajará más. Bastante simple están Godmord, Beruciel y Grisnag. Aparte de unas cuantas patrullas de Mordor y Khan. Bueno, Khan ya está herida, así que no cuenta. Y el líder es Master Volk. Así es. Vale, hay que mejorar tropas antes de entrar al combate. Así que vamos a hacerlo. Y a ver si este se pone las pilas del Mestro Volk y reconquista a Kirandroth. Ya si ya reconquistará, no me movería de aquí. Si es que la tuvimos en posesión, pero la perdimos. Así que nada. Vale, el objetivo, ya sabéis, es acabar con esos dos trolls. Y entonces ya jugar un poquito más agresivos a esta batalla. Pero hasta que no caigan esos dos trolls... Nanay. Ya vamos a ir rápido. Parece que hay tropas que huyen, ¿no? Eso me molaría. Vale. ¿Dónde está...? Ahí están... Son tres. Le había dicho que eran dos. Mierda. No sé cuántos más habrá. Esa gente... Creo que aliada no es. Es que tengo atrás de mí. Ha matado un aliado ese, tío. Bueno, ha matado un huergo. Y a mi huergo lo he dejado tocadísimo. Se ha asustado y me ha dejado expuesto. Creo que vamos a intentar jugarla bien, ¿eh? O sea, bien. Sin hacer reset. A no ser que me tiren abajo. Bueno, ¿me sigue este ahora? Están huyendo. Tampoco es necesario del todo. Quiero decir... Hay superidad numérica. Lo que pasa es que ya se ha ido. Los trozos de estas... Solo high... Rebientan. Simplemente revientan. Creo que sí vamos a hacer algún reset. Ahí que estamos fuera. Lo aprovechamos. Y bueno. Estamos dos a uno. Proporción numérica. Más o menos empezamos a la par. Es que no quiero que perdamos tropas en nuestro bando. Y esos ojos nos pueden machacar bastante. No, pero me ha fastidiado. Nos ha dejado el huelgo bastante expuesto. A ver, otra idea ahí es... Es que fijaros. Voy a llenar un montón de ellos. Han dejado todos los expuestos. El de la derecha es el que más. Y no hay arqueros. Ah, sí, sí que hay. Sí que hay. Mierda. No me jodas. Se me ha puesto un hueco por delante. Y se ha llevado el ristre. Mierda. Y el otro viene a por mí. Vale. Bastar ese wargo. A ver si ya no se pone nadie por delante. Que bueno. Ahora estar en rampa arriba perderé el ristre. Verás. Joder, totalmente. Es que me lo veía venir. Dar el arqueros por la izquierda. Bueno, por su izquierda. Que es nuestra derecha. Intentar... Coger ristre. Joder. Si me deja mis arqueros aliados. Vale. Pues este... Dos ristres al de atrás. Y cae. Teoría. Hemos ganado un poco de velocidad. Nada, pero aquí es imposible darle un ristre. Ya hemos perdido velocidad de wargo. Creo que ya no va a ser posible. Zer el ristre. Bueno, así están huyendo bastantes. Creo que si me... Me limito a matar a los que huyen mejor, eh. Sí, permanezco vivo. Vale, que va a llegar a la carga. A ver cuánto aguantáis. Sin mí. Es que es muy difícil jugar. Lo que quiero jugar con un punto de vida. Pero bueno. Trolls contra trolls. Vamos a perder a los nuestros. Evidentemente. No es lo que quería, pero bueno. Vamos a dejar que hacer un poco la partida. Y mis arqueros... No sé si están disparando, pero... Por si acaso, vamos a acercaros un poco más. Infantilidad también. El objetivo son estos trolls, eh. El resto está huyendo. De hecho, mi caballería está dando buena cuenta de los que huyen. Vamos a acercar un poquito más a los arqueros. Tampoco tanto. Vale, un troll... No, no huye. Solo que está... Ah, sí, sí huye, sí huye. Vale, arqueros. Fuego a los trolls. Sois nuestra única esperanza. Así que esa gente no mate a muchas unidades. Que lo bueno es que están tanqueando a los trolls aliados. Así que... Bien. No sé a quién están disparando, tú. Es decir, coño. Disparar a los trolls están ahí enfrente. Es un K de experiencia. Poco no es. Bueno. Ahí está bailando el troll de las cavernas, que ya ha caído. Están atacando. Me temo que están atacando el de arriba. Que es el que está bailando ahora. Vale. Muertes aliadas. 16, 30 heridos y 46 en el bando enemigo. ¿Estamos ya sin munición? No. Pues hay arqueros que no disparan. Hay arqueros que no disparan. A ver si moviéndolos un poco atacan, ¿no? Lo que quiero es que reventen a esos trolls. Uno ya huella. Este de aquí ya parece que tiene pinta de que huella. Están atacando unidades de infantería, pero no me lo puedo creer. Tenéis que hacer reventar a los trolls. Joder. Pero como el juego no entiende que esta unidad es importante, pues... Pues atacan Galazar. Ahí está la infantería aliada cayendo. Vale. Ya están atacando a los trolls. Este que está bailando, fijaos. Ya tiene flechas en la espalda. Eso es porque ya es objetivo de nuestros arqueros. Finalmente. Bien. Más refuerzos enemigos. Vale, uno menos. Por favor, éxito el que caiga ya. Vale, bien. Joder. No sé si vienen más, pero vamos. Lo que ha costado. No, no vienen más. Pantelé la carga y arqueros... Por aquí. Bueno, no está mal. Cinco tapas hemos perdido. Tampoco es mucha. Para lo que se puede haber perdido. Ahora ya los trolls están fuera de combate. Y el que ha huido creo que ya no volverá al combate. En caso de que yo vuelva a participar. Que ciertamente creo que no lo voy a hacer. Prefiero ver el combate desde la vista lejana. Entonces están aquí en formación esperando a mis tropas. Mis arqueros, ¿qué tal? Avanzad más, ¿eh? Esta es la última oleada. No quedan más. Quedan 70 unidades en el bando enemigo. Avanzamos más, arqueros. Y ahí ya sí que podemos disparar con los arqueros. Y ahí ya sí que podemos disparar con los arqueros. Vale, va el troll a la carga. Pues quitamos a las tropas de infantería de en medio. Y que se encargue el troll. Troll enemigos no hay, vale. Ahí está. No es tan bueno como un Olojai. Pero sigue siendo bastante eficaz. Se trata de cuidarlo. Vale, infantería la carga otra vez. Vamos a proteger a esos arqueros. A los nuestros. Que ha llegado un wargo. Y a ver cuántos tragos puede hacer ese troll de las cavernas. Antes de caer. Porque va a caer segurísimo. No tiene tanta vida como un Olojai. Ni armadura. Llegan más enemigos. El troll sigue en el spawn. Uh, todo caballería. Por favor, mátalos, troll. Ahí está. Buenísima. Una vez. Otro golpe. Ahí está. Buenísima. Vale. Muy buena. Eh, pues no. Pues así se gana una batalla a Mordor. Vamos a apartar de nuevo a la infantería nuestra. Que simplemente defiendan a los arqueros. Más que nada para que no caigan por el troll aliado. El troll no distingue aliados de enemigos. Cuando se está pegando. Y hay un huevo estorbando a nuestros arqueros. Vale. Hay gente que ha aguantado el golpe del troll. En serio. Encima son tasos, tú. Bueno, ya el resto parece que huye. Y este es el último refuerzo del mal. Que no son refuerzos, sino que estaban en batalla. Vale, vamos a decir ya a la carga a todos. E incluso a los arqueros también a la carga. Porque ya están bastante separadas unidades del troll. Así que no va a haber muertes. Por culpa del troll. Y viene otro. De camino. Hay un lobo molestando. Y nada, queda uno en la batalla. Bueno, quedan un par. Uno en cada extremo. Ahora queda uno. Extremo izquierdo. Y ya está. Y victoria. De victoria más contra... Contra Mordor. A la batalla que dejamos a medias. Del último episodio. Entonces... Has dado la vuelta a la batalla. Justo a tiempo. Pues eso. Vale. Escapa. Me da igual. Y hacemos esclavos. Imagino que decirle a Volk que vayan a atacar Kylandro sería... Inviable. Dado que no tienen... Muchas unidades. Imagino, ¿verdad? Snog. Gor. ¿Dónde está Volk? Aquí. Vale. Quiero... Dato concierto de guerra. Vale. Están en campaña. Pues eso. Con un poco de suerte estarán asediando Kylandro. Solo tendrán planes de hacerlo. Espero. Este pasa. Y Volk no se ganará. Si asedia a Volk, le apoyo. Y lo pillamos. Pero no tiene pinta después de esta batalla tan dura. Vale. Voy a meter más orcos, ¿eh? Voy a meter una compañía bastante más grande. Y vendemos esclavos. Vamos a intentar venderlos a... A este. Todo lo que vayamos sacando esclavos al... Al de Moria. Porque si alguien vamos a mandar a asediar algo es a este, tío. Vale. Comida. Esto fuera. Esto fuera. Y a ver qué nos vendéis hoy. Vale. Pues voy a quedarme aquí un día. Al curar las heridas. A ver cuánto aguanto con... Con la full vida. O media vida, por lo menos. Esto para esta forma va a mejorar. Vamos a aguantar un par de días. A no ser que vea una batalla bastante clara. Y un bar ha vuelto, ¿eh? ¿Estos? 19. No hace falta que apoyen. Fijaos que tenemos más patrullas ahora que las que tiene Mordor por aquí. Se va anotando el poder. Y eso nos va a beneficiar de cara a... A seguir degastando al enemigo. Porque en cuanto entré en batalla con alguna patrulla, yo las voy a apoyar. Bueno. En verdad, aquí no hace falta. Contra esta World Party. Buah, 300 ahora. En esta batalla. Vale, vamos a mejorar tropas. Wolf War. No está mal. Más Goblins. Trasgos. Hunter. Tenía que ir también a por más arqueros de Isengar. Me da la sensación de que tengo pocos. Y vale. Le han caído solo high. Me gustaría hacer una batalla decente. No ir al trapicheo. Vamos a apoyarlo, va. Y ahora veremos cómo ha afectado la última batalla a Mordor. Uff. ¿Cuántas tropas hemos sacado, no? La proporción numérica es inmensa. 14 en nuestro bando. He reducido un poco el límite de tropas porque ya sabéis, algunos, esta serie me está dando problemas ahora para grabarla. Mucho gracia. Luego la volveré a subir. Iré poco a poco. Vale, hay un troll. Por ahora. Por ahora. Dos golpes más y en teoría caerá, pero no sé si más, eh. Es que tendría que haber dos más. O había dos más antes de que llegáramos. Se han cargado, ya no tengo ni idea. ¡Mierda! A mí me he cargado eso sin querer. Estaba por ahí perdido. Ah, pero yo controlo al ejército entero. O sea, el de las patrullas, por lo menos, es el que yo controlo. Vale, pues vamos a hacer una cosa, entonces. A ver si soy capaz de que se... ...dividan del troll. O sea, se separen del troll. Lo dejan expuesto. Y me lo cargo. Llevamos un poquito más a la carga. Vale, bien. Pues eso. A la carga. Aquí hay arqueros aliados. Caballería también. Los quiero ya a la carga. Vale, este mapa es muy malo para los arqueros porque hay bastantes cerros. Quiero decir, no es llano. Así que... ...la vista está bastante jodida. Bueno, a ver qué refuerzos traen. Imagino que algún tal... ...tal. Algún troll más traerán. ¿Este es el líder? No. Este mira por mí. Motivado. Vale, en cuanto tengan refuerzos... Ahí está. Voy para allá a ver qué es. No, no hay trolls. Vale, bien. Todo es a la carga entonces. Ahora que los incluyo también. Tienen baja moral. Vale, ahora sí que tienen un troll. Mierda. Esto me lo haría yo. Ya como siguiente refuerzo. Vale, eran 100, ¿no? Así que... Este debería ser el último. Bueno, había tres. Si este no es el último, pues... ...quedará uno más únicamente. Vamos a intentar cazarlo antes de que llegue la melee. Y así lanzamos a nuestras tropas. Mierda. Lo están cubriendo bastante bien. Ahí está Barfag, ¿no? Nuestro salado de run. Pongués en medio. Mierda. Ahí, ahí. Buenísima. Le quedo un golpe. Encima, he salvado unas cuantas tropas. Está a punto de golpear. Vale, se lo han cargado. He perdido esos 1000 de experiencia. Ahora sí, la carga a todos, va. No sé si habrá más refuerzos enemigos, pero bueno. Si hay, será únicamente un troll. Vale. 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 Pues nada. Este es aliado. Victoria. Ya huyendo. Pues no está mal. Otra más. Para el bando de la torre de Salomán. Vale. A ver, ¿cómo está el poder de Mordor? Tras esa batalla de antes. 4000. Creo que han perdido 500, me parece. Tienen 4500 y esta aún no ha contado. Y la montaña mística se mantiene alta. Vale. Dunland se mantiene baja, pero se mantiene. Gunda sigue creciendo, pero sigue sin atacar a Dol Guldur. Y a Isengar se recupera. ¿Cómo están el resto de enemigos? Harad más o menos a la altura de Isengar. Umbar por encima de Isengar. Khan por encima de Isengar. Y por supuesto Dunland. Sigue estando más fuertes que nosotros en números. Pero tácticamente somos mejor que ellos. Vale. Tampas que mejorar. Y me haría falta comida. Que no sé cuánta, porque... Bueno, sí. Sí que tomo hueco, sí. A la verdad que gastamos bastante comida. Un daño mística está sin rival ahora mismo. Creció hasta el tope. Vamos a comprar comida de... Eh, otra batalla por aquí. Sí. Y es un dabat la que está aquí peleando. No hay trolls, ¿verdad? Por lo que veo. No. Pues vamos a prepararla. Y en el próximo, pues, apoyaremos esta batalla. Así que nada, chavales. Como digo. Os ha gustado como siempre. Like, comentar y suscribiros. Y nos vemos en la próxima batalla con Gundabat. Apoyándola. En fin, chavales. Chao. Chao.